Viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Una familia de pueblo exige respuestas tras la muerte de su ser querido en la cárcel. Joe Jaramillo murió el mes pasado y su familia dice que la oficina del alguacil no les ha dado una explicación. Así que ese fin de semana organizaron una protesta afuera de la cárcel. Hasta los presos respondieron golpeando las ventanas por dentro. Según la oficina del alguacil, Jaramillo tuvo una emergencia médica y fue llevado al hospital, donde después murió. El médico forense del condado Pueblo dice que la autopsia podría tardar hasta un mes. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. ¡Gracias!